La ley es la ley. ¿Qué es el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica? En este registro han de constar las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencias por delito o falta, así como las medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación, cuando hubieran sido adoptadas por los jueces y tribunales de la jurisdicción penal en aquellas causas seguidas contra las personas incluidas en el apartado segundo del artículo 173 del Código Penal, esto es, quienes hubieran ejercido violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia o sobre los ascendientes, descendientes o hermanos propios o del cónyuge o conviviente o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, cura, tela o acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente o sobre persona amparada, así como sobre personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a custodio o guardia en centros públicos o privados. A esta información únicamente tendrán acceso los órganos judiciales del orden penal, el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales del orden civil que conozcan de procedimientos de familia. También la Policía Judicial para el desarrollo de las actuaciones que les estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de conductas recogidas en el mismo. María Gracia Núñez, Departamento de Derecho Político de la Unión. Radio 5, Todo Noticias.